A este maravilloso entorno, no voy a decir marco porque ya está muy repetido, que es la finca El Portón, donde todo cobra un brillo especial. Y lo van a apreciar un poco más cuando el sol termine de ponerse y todo cobra una nueva vida. Como decía, gracias a todos por venir, por acompañarnos esta tarde, a las autoridades presentes, encabezadas por nuestro alcalde y el resto de concejales que luego oportunamente saludaremos uno a uno. Gracias por venir. Bueno, si podéis aplaudir, a ver si mientras se me quitan los nervios del principio. Ya saben que el arrancar es lo peor. Una vez que arranca uno ya empieza a decir tonterías y ya todo se diluye y ya todo se pierde. Bueno, pues es un año muy, muy especial. Ya lo contábamos en las semifinales que estamos de celebración, de doble celebración. Por un lado, estamos celebrando el 25 aniversario de la fundación de AMAD. La asociación AMAD cumple 25 años en este que corre. Y también decir que el doble aniversario es por el certamen. Estamos en el vigésimo certamen de Torre de Coplas, Marifé de Triana, que la tenemos muy presente siempre y que por eso es motivo de celebración. Y sin duda es un gran motivo de celebración. Y para aquellos que están preguntando, ¿dónde estará? ¿dónde estará? ¿dónde estará? Pues ya se lo digo yo. Tampoco estaré solo esta noche. Afortunadamente tengo el privilegio, el honor de contar con la compañera que ya lo hacía el año pasado, Laura Ortiz. Ahí la tienen. Guapísima, como siempre. Muy buenas tardes, Jesús. Muy buenas tardes a todos y a todas. Bueno, hoy además tengo la suerte de venir vestida de una diseñadora malagueña que es... ¿Te lo digo yo? Dímelo. Espérate que me acuerde. No, lo tengo aquí apuntado. Es Violeta Vergara, es la diseñadora que ha hecho este precioso obra de arte. Gracias. A mí seguro que no me queda igual, ya te digo. ¿Puedo exponerse? Bueno, bueno, ya. Sí, tengo que también decir que me hace muchísima ilusión volver a compartir el escenario contigo, Jesús, volver a estar ante todos ustedes aquí esta tarde, más aún en un día tan especial como hoy, que como decía Jesús, se celebran los 20 años del certamen Torre de Coplas Maricé de Triana y también los 25 años de la Asociación AMAD, haciendo una labor encomiable, humanitaria y desinteresada cada día. Qué bonito cumplir 20 y 25 años. Siempre. Yo hace tiempo que me planteé ya, yo ya no cumplo. A mí me encantaría, como decía la más grande, que no daría yo por empezar de nuevo. No, tampoco es eso. Se pasa muy mal. Por todo cuando tiene uno que ir al colegio cuando es pequeñito. Los madrugones. Bueno, a la mitad lo dejamos así. Lo cierto es que miren qué guapa viene Laura. Y miren qué ojos tan verdes tienen. Ustedes no lo ven, pero yo sí que la tengo muy cerca. Verde es como la albahaca, Jesús. ¿Y como el trigo? Verde es como el trigo verde. Eso me recuerda a la canción. ¿Y el verde verde y vos? Eso me recuerda a la canción. Y ahora mismo la mente viaja y me voy a Barcelona, donde se hizo esa canción. Y había presentes personas muy importantes, como desde Federico García Lorca, Valverde, León, Quiroga y Miguel de Molina, que le hizo prometer que la iba a estrenar él cuando se hiciera la canción. Porque estaban allí tomando notas. Finalmente no la estrenó él. Bueno, y como en la copla, yo me encuentro aquí esta tarde mirando encenderse una noche de mayo. Lo bueno es que no estoy apoyada en el quicio de ninguna mancebilla, sino aquí en la finca El Portón y en una compañía inmejorable. Hubo un tiempo en que tampoco había mancerías. Cambiaron la letra y era en mi puerta un día. Sí, por el tema censura. Eso es. Pero bueno, es igual. Que lo que importa es la historia que cuenta. Y bueno, pero si eso no se va a llantar, porque estamos hablando de eso. Pues porque teníamos que introducir de alguna manera el certamen de copla y lo que se nos viene hoy encima. Que esto promete, esto va a tener, va a haber un talento y un despliegue esta noche en este escenario que ya lo pudimos disfrutar en semifinales, pero hoy ya van a darlo todo. La verdad que sí, que lo lamentable es que de 20 seleccionados, solamente 5 pudieron pasar, gracias y no nos cansamos de darlas, a la labor de ese jurado que también saludaremos oportunamente. Que vaya trabajito que tienen los pobres míos. Si ya en las semifinales lo tuvieron malo, imagínate hoy lo que van a tener. Pero hay más cosas además, ¿eh? Sí, que más cosas. Hay más cosas. Vamos a contar con la actuación especial de Álvaro Montes, que fue el ganador de la pasada edición. Y nada más y nada menos para poner el colofón. El artista invitado este año, diríamos el padrino de esta edición. Nada más y nada menos que Manuel Lombo, casi nada. Casi nada, casi nada. Muy bien. Y para continuar queremos recibir en el escenario a María, presidenta de la asociación. ¿Qué vas a cantar? Que nos va a cantar hoy. ¿Qué vas a cantar, María? Por ejemplo. María de la O está en el repertorio de hoy también, de una de las concursantes. Creo que vas a tener que cantar otra. ¿Túis provisos? Pues acompáñanos. Un aplauso para recibir a María. María Fernández, presidenta de la asociación AMAR. Ella y sus compañeras que hacen una labor encomiable, una labor magnífica. Y que ojalá, si no existiera AMAR, habría que inventarlo, ya lo digo. Ya me callo. Ay, es verdad, un micrófono, por favor. Ya lo tienen. Si nos hablas por aquí. Pues muy buenas noches a todos. Es una gran satisfacción poder ver, como habéis querido acompañarnos en esta noche, en una fecha tan especial para nuestra asociación. Se cumplen 25 años de la creación de AMAR y 20 años de nuestro certamen Torre de Copla-Marifé de Triana. Por eso queremos daros las gracias a todos. Gracias por acompañarnos, no solo con nuestra presencia esta noche aquí, en nuestra gran final, sino también por estar presentes de una u otra forma a lo largo de todo el año. Gracias al excelentísimo Ayuntamiento de Alorín de la Torre, por su implicación y su colaboración, que para nosotros es indispensable. Gracias a las asociaciones, colectivos y entidades colaboradoras, que siempre acuden a nuestras peticiones y ayudas y participación. Ya os adelanté el año pasado que AMAR estaba muy activa y que nunca, más activa que nunca. Y con muchas ganas de avanzar y poner en marcha nuevos proyectos. Pues bien, ya contamos con muchos de ellos que están hechos realidad. Por eso esta noche queremos compartirlo aquí con ustedes para que tengan un poquito de información de lo que hacemos durante todo el año. Pero sin olvidar el principal objetivo de nuestra asociación, ayudar a las mujeres víctimas de violencia de género y ofrecer recursos a personas y familias en riesgo de escritura social. Os comparto unos datos. Solo este año hemos podido realizar más de 45 compras de emergencia de productos de primera necesidad. Más de 60 lotes de productos navideños. Hemos sufragado gastos de alojamiento para una situación de pernozación urgente. Colaboramos con la compra de material escolar para familias con pocos recursos y compras de billetes para transporte como autobús, tren e incluso el de un avión. Hasta hemos tenido el encargo directo de su majestad de los Reyes Magos de Oriente de hacer llegar los regalos a los niños de la cintena del Centro Penitenciario de Laurín de la Torre. Esto es parte de nuestra labor, pero también AMAC tiene un papel muy activo en todos los actos convocados por el Ayuntamiento de Laurín de la Torre, de donde se nos solicita nuestra presencia. También nos hacemos visibles los eventos que organiza la Diputación de Málaga. Manuel López, creo que por algunos motivos no puede estar aquí esta noche, pero él es uno de los representantes de Diputación. También contamos con el apoyo siempre del Instituto Andaluz de la Mujer, cuya coordinadora en Málaga de Medios Cuetos siempre nos tiene en su agenda. Y bueno, creo que merece seguir acompañando a esta asociación para que se pueda seguir trabajando en esta línea. ¿No os parece? Por eso quiero finalizar con el agradecimiento más sincero de todas y cada una de nuestras socias de AMAC y en el mío propio como presidenta. Muy buenas noches y espero que disfrutéis de la gala. ¿Quieres cantar a alguien? Si te parece cantar a alguien... Voy a cantar con Manuel López. Ah, vale. Pues como habéis visto, AMAC se encarga de un montón de labores dentro de la ayuda a mujeres en desigualdad de género por violencia de género aquí en Alaurín y su labor es imprescindible. Antes de comenzar con la primera ronda, Jesús, les vamos a contar cómo va a ser la estructura de la lucha. Muy bien. Porque vamos a tener dos rondas de participaciones, de cinco participantes, con lo cual van a haber diez temas esta noche aquí. Después vamos a tener un descanso de veinte minutos, mientras el jurado delibera. Y luego, como bien decías tú, tendremos la actuación de Álvaro Monte, ganador de la edición anterior. Y para finalizar el deloche de oro de Manuel Lombo. Y ya después saldremos. Como podamos, si no nos apedrean. Bueno, ya hemos dicho que, fíjense, en Dorado, los veinte, qué bonito luce, veinte años del certamen, no es ninguna tontería, ¿eh? No todos llegan a durar tanto. Pero, evidentemente, para que esta gala tenga lugar, hay que contar con una orquesta como esta, que luego vamos a presentar uno a uno, pero que dirige Alberto Boca Negra, y ya le pido un aplauso para ellos, muy grande. Bueno, y ahora viene la parte peor, la parte peor, que es la del jurado. Qué carita... No os preocupéis. El orden de participación se ha llevado a cabo, como siempre, por sorteo, y el jurado está compuesto por los siguientes miembros que va a comentar mi compañera. Francisco José Martínez, que es el director de la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga, conocido como ESAD, junto a la Fuente de Colores. Un aplauso para él. También el aplauso para Mar Ortiz, licenciada en Pedagogía de la Danza, empresaria y directora del Centro Cultural La Platea. Luis Algoró, periodista y productor musical. Sonreírse, que estáis muy guapos. Manuel Lara, médico. Ya lo explicábamos en las semifinales, pero él no solamente se dedica a la medicina, se dedica a la medicina, obviamente, pero es un gran amante de la música en general, de la copla en particular, y tiene un amplísimo currículum como miembro de jurado, yo no sé cuántos cercanes, cuántos van ya, Manuel, muchos, ¿no? Muchos. Y la música también cura, ¿eh? La música cura también. Y por último, pero no menos importante, nuestra socia de AMAD, Nona Salcedo. Como secretaria, María José Paneque, que ya la veo que hoy camina mucho más, y cerrito, ¿verdad? Mejor la pierna. Muy bien. Pues comienza la primera ronda. Pues nada, si no hay más remedio, los cantantes están preparados, y que Dios reparca suerte, ¿no?